Nosotros habíamos trabajado para esto, que era el triunfo. Creo que ellos habían jugado con equipos chicos, no habían jugado con equipo grande como lo somos nosotros. Y como decir, le quitamos su currachita que llevaban de no sé cuántos partidos, de nueve partidos sin perder, pero se enfrentaron a Comunicaciones y Comunicaciones creo que es el más grande de Guatemala. Yo creo que el estar concentrados en todo momento y no dar perrotas por perdidas, en estar siempre bien paraditos, creo que esa fue la clave del éxito de hoy. Hubo momentos puntuales en las porterías. Sí, obviamente creo que hubo un par de jugadas ahí, más que todos entros, pero como te digo, hemos trabajado para esto y pues hoy gracias a Dios se nos da el resultado. Creo que no va a ser un partido nada fácil, porque a Chopas se va a jugar la vida contra nosotros, igual nosotros nos vamos a jugar la vida porque lo que queremos es el campeonato.